You found a different side of me The one I'd like to be A different side of me, yeah Quiero tenerte, quiero besarte Satisfacerte, que tú despieres Te es al lado mío, en Dios confío Me ha regalado lo que he pedido Y un poco más, solo un poco más Lo que me da, hermosa Nunca lo voy a soltar, nunca lo voy a soltar ¿Por qué? Te adoro, adoro Tú eres mi tesoro Tú calmas, feis penas Y también mi sabor Mira a mi sobrinito Di hola He is focused Hola Ponte la zapatilla Cris, por favor ¿Por qué no? Ok, yo no te voy a dar dulce Bye Bye I told him I'm not gonna give him candy And now he's coming He is obsessed with cars Me he is going to give you a red Okay I will give you a red ั Ohh I'm gonna give you a red I have to give you a red Tal've Chris We had a red So If you will give us... como vamos a venir antes de decirlo todo el día antes de ir Rosalina, ven a ver el otro, el blanco, mira ven a ver una nabela wow he's looking at himself right now hola hola gente y le hola gente pago yo ay, ay, ay ay, 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 ay ay, 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 ay hola hola, como tu ta wow wow aquí wow, baila, baila ay la música ok, he's taking pictures of his dog look at him, he's so sweet mira como me trae mi cosa es un hombrecito oh, gracias es un hombrecito ay, ay, ay ay, ay, ay dale un beso entonces a ti dale un beso ay, que rico yo le dije yo le dije yo lo voy a llevar adentro y él me dice no, yo y le di el plato el vaso también que lindo no, yo le dije yo le dije que yo le tenía ropita y ahora está buscando yo le dije 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 cuando yo regreso te traigo una grandota ok? no, esta va con esta aquí mira mira que va así oh wow look he's putting it in this little corner where his clothes are no, porque que pega oh, eso pega no, mira va con esta camisa wow mira, ponlo aquí papi ven ven traelo pa acá mira, y que es de eso ahí mira en la camisa dinosaur dinosaurio esto va con esta aquí le compré cinco si, Carla me dijo que le compré cinco ok, you guys we're about to go to the grocery store I just went but I don't know how it is out here so I'm like I don't want to bring this big ass camera but my family literally knows everybody here they've been living here for god knows how long I think my mom was probably like in her late teens when they got this house so even before my aunts and uncles were born oh, look at this you guys a mango tree look at these mangoes mmm mmm ella se ríe porque ella lo ve todos los días yo no veo eso todos los días ok ay, te saco con el agua no wow ay, te saco con el agua 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 ¿Quieren? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Yes, please! ¿No? ¡Wow! Perdóname. Oh, sorry. ¿Cuánto le va a echar a cebolla? Me gusta mantequilla para ti. Oh, no me he dejado ahí un ratito. ¿Para eso no puede hacer una función? ¿Eh? No, eh, eh. Yo no lo sé, yo solo. Estaba un apito. ¡Ay! Mira ahí, está la sal. Vamos a llevar esta rosera. Y'all, we've been in the pool for like an hour or so. And I guess I'm gonna put you out here. Hopefully nobody splashes. Y'all, look at my sunburn. Hola, mis amores. Aquí estoy con Kiara. I'm drinking a Presidente. This is so good. It's honestly better than Corona. My aunt's son right here. Él es mi primo, right? Sí, mi primo. Pero yo soy la tía. Porque yo soy vieja. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. This is my little cousin. . Y tu eres mi prima. Pequeña. My aunt over here. Google, mirame la cámara. ¿Se ve? Si. That's my mom's brother. Cheers, I'm glad I got to come with my mom. After 20 years, my mom comes every year. Mami, ¿cómo te sientes? Feliz, contenta y feliz. Excited and happy. It ain't happy, I'm excited. Alright you guys, we're going to be here for a few more hours. What time is it? It's like 2 p.m. It's 2 p.m. And yeah, I'll talk to y'all later. Bye! Three, two, one. Wait, wait, wait. Wait, wait, wait. I want to see you. Who will win? Oh, no, I won't win. No, I won't win! Joanne won't win! Go, 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 go! Go, 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 go! Go, 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 go! Go, 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 go! Joanne won't win! Look at this! 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 The jacuzzi! This is my uncle's daughter. So this is my little cousin. And then this little boy who looks like Jericho, I feel like, is also my little cousin. They are my uncle's kids right here. Okay. Now I'm so cool. And here he is. Wow! Wow! So cute! Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te gusta? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! 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 ¿Qué es ahí? ¡Mamá! ¡No! 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 ¡Mi madre sí! 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 ¡No es tan triste! ¡Mi madre sí! ¡Mamá! ¡Si te quiero que te vuelva a un parito! ¡Que si me voy a avance a la boca! la esposa la galleta, la solcita se voy a llorar de esa salsa muy una osa con el caso solito la remata usa toda la guayamita y yo voy a llorar de esa salsa por el quinto, el abuelito y me dijo que yo no le rolaba guasa 15 15 15 15 15 15 15 18 15 15 15 15 15 ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, ustedes! ¡Hola, followers! ¡Subscribirs! ¡FastarWars! ¡Oh! ¡Estoy bien! ¡Wow! ¡Estoy bien! Ok, we're in my mom's apartment Mmm, que rico ¡Yum! ¡Yum! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no!